Lamentablemente, ayer se fíjese que ayer se celebró el 11 de abril y a mí no me asombra la bulla chavista para celebrar un día que debe ser de luto para el pueblo venezolano, porque yo lo voy a decir así, era una oportunidad para detener el desastre, para acabar la barbarie, para retomar el camino democrático por X, por Z, por errores, por lo que ustedes quieran. No se pudo por los que jugaron para atrás. Se cometieron crímenes, muchos crímenes sobre los cuales hay mucho silencio y duele ver como un hombre como Vladimir Padrino, que algún día tendrá que haber justicia y la tiene que haber, hablar de que los militares no pueden prestarse. Por Dios, si ustedes nacieron bajo la base de una conspiración, de una mentira, Hugo Chávez se le arrastró a Carlos Andrés y después se sublevó y así como él, muchos fueron militares, los militares que dirigen el país son militares rastreros, que se arrastraron, que llegaron al poder de la mano de los que después ellos vieron como enemigos. Esa es la verdad, lo que nace bajo la traición, bajo la mentira. Un hombre que nunca debió dirigir un país, que dirigiera una pulpería, un casino y llegó a dirigir un país. No podemos estar mejor. Lo que es Venezuela hoy es producto del golpe de Estado que ahora critican los que llegaron por golpe en el 92 y lo que no se pudo hacer en el 2002. En el 2002 pudimos haber tenido un nuevo país. Repito, no se pudo, no se pudo. Es triste, es lamentable que la nación haya sido destruida por carencia de un liderazgo que lo enfrentara, que lo derrotara, porque los chavistas han jugado muy buena estrategia, ciertamente, pero yo creo que ayer celebrar eso, por Dios, recordar los crímenes que cometieron contra el pueblo y todavía no han sido juzgados, celebrar que no se pudo detener la barbarie, la destrucción de un país. Si lo hubiéramos hecho en el 2002, fíjense dónde estaría Venezuela hoy en día. No lo hicimos y llegamos al 2022 bajo la situación que ustedes saben que tenemos. Es triste hablar de eso. Vamos con las noticias rápidamente.